Carnaval Carnaval Yoko Roqueta 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 Al pacatas, sandalias, zapatos y zambarcutas forman sonidos Yoko Roqueta Carrosa y reina, bonita adornan con su hila ni Yoko Roqueta El Pancho que preste de fila, contento taballan Yoko Roqueta Carnaval está pasando Yoko Roqueta Yoko Roqueta Yoko Roqueta Yoko Roqueta La trapo pía y canta Grita junto a Uol Van los tur a Uol Canta duro a Uol Van los tur a Uol Nos está ganando pía Nos está estima carnaval Nos está gustando tu rengue No te gusta pasapón Ven canta conmigo Ven grita conmigo Ven canta conmigo Ven grita conmigo De marcha grande Tú rende la goza De marcha grande Tu rengue lo canta Nos está ganando pía Nos está estima carnaval Da un sonido original De ambiente carnaval Obtiviento natural Yogo rogueta 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 ¡Gracias! 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 Con su vilaní, el bancho que presta en fila Contento trabaja, carnaval va pasando Con su sonido de, mi pueblo me entende Trago pía y canta, grita junto a Word Vamos tú a Word, canta duro a Word Vamos tú a Word, nos tatan a napía Nos lastima carnaval, nos gusta tu reng No te gusta pasapón, me encanta el cumi Mi grita cumi, me encanta el cumi Mi grita cumi, de marcha grandí Tu reng de lo goza, de marcha grandí Tu reng de lo canta, nos tatan a napía Nos lastima carnaval, da un sonido original De ambiente carnaval, obtiviento natural Yogo rogueta, Yogo rogueta Yogo rogueta big Chobaraba 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 Yogo rogueta, yogo rogueta 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 El carnaval está pasando, con su sonido yo Mi pueblo vende en Sheik, nuestra bufía y cancha Grita junto a Wall, para costura Wall Nos da cana na pía, nos da estima carnaval Nos da gusta tu rengue, nos da gusta pa sabor Mi canta cumi, mi grita pa mi Mi canta cumi, mi goza cumi De marcha grande, tu rengue lo goza De marcha grande, tu rengue te canta Nos da cana na pía, nos da estima carnaval Nos da gusta tu rengue, nos da gusta pa sabor Mi canta cumi, mi grita cumi Da un sonido original, de ambiente carnaval O viviendo natural Yo corroqueta 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 ¡Gracias! 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 ¡Jobarado! 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 Mi pueblo videnteche Nuestra bofía y cancha Grita junto a Word, vamos to the Word Nos da cana na pía, nos da estima carnaval Nos da gusta tu rengue, nos da gusta pa' sabor Me encanta comí, me grita pa' mí Me encanta comí, me goza comí De marcha grande, tu rengue lo goza De marcha grande, tu rengue esta canta Nos da cana na pía, nos da estima carnaval Nos da gusta tu rengue, nos da gusta pa' sabor Me encanta comí, me grita comí Da un sonido original, de ambiente carnaval Obliviento natural, yo go rogueta Yo go rogueta, yo go rogueta Yo go rogueta, vi Yo go rogueta Yo go rogueta Yo go rogueta Yo go rogueta, 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 yo go rogueta El carnaval va pasando Con su sonido chávará Mi pueblo habitente La copia encanta Grita junto a Huay Nos da cana na pía Nos da estima carnaval Nos da gusta tu rengue No te gusta pasabón Ven cantar con mi Ven gritar con mi Da un sonido original Y ambiente carnaval O divieto natural Chogorroqueta 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 Nos da cana na pía Nos da estima carnaval Nos da gusta tu rengue No te gusta pasabón Ven cantar con mi Ven grita con mi Ven cantar con mi Ven grita con mi De marcha grande Tu rengue de lo goza De marcha grande Tu rengue de lo canza Nos da cana na pía Nos da estima carnaval Da un sonido original 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 Chabaraba Chabaraba Chabaraba